qué tal amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de mundo natural todo para tu salud en este nuevo vídeo vamos a estar hablando de los beneficios y propiedades del romero el romero es una planta medicinal que no puede faltar en el hogar aunque se destaca por su aroma y su uso se extiende en la cocina como condimento también se puede usar en infusiones e incluso de forma tópica en realidad el romero ha sido la base de muchos productos médicos o farmacéuticos desde hace cientos de años de hecho cuenta con propiedades que permite potenciar la salud en este vídeo te explicaremos todo el potencial de esta planta medicinal pero antes de seguir no olvides en suscribirte al canal mundo natural todo para tu salud y no te olvides darle a la campanita para no perderte de ningún contenido del canal comencemos qué es el romero su aroma atrapa a cualquier olfato viene de las costas rocosas del mediterráneo y del caucaso se puede usar en aceites esenciales tónico bálsamo y otros fármacos como medicamento permite aliviar dolores favorecer el aparato digestivo y otras dolencias este arbusto de hoja peregne mide generalmente un metro y medio de altura se suele cultivar como planta ornamental su sabor es fuerte con un olor que nos recuerda la nuez moscada el pino o alcanfor en el campo gastronómico se usan guisos encurtidos y verduras es rica en flavonoide ácido fenólico por esta razón es un potente antioxidante beneficios del romero para la salud el romero es una excelente planta medicinal por lo tanto ha sido objeto de muchos productos farmacéuticos en algunas regiones en la antigüedad se usaba de forma supersticiosa para alejar el mal de ojo o la brujería no obstante poco a poco fue protagonizando platillo gastronómico hoy se da comprobado sus propiedades en el campo medicinal favorece el sistema digestivo el té de romero tiene efectos carminativos facilita la digestión si se consume tras los alimentos especialmente después del almuerzo o cena un aspecto destacado es que reduce los episodios de acidez estomacal sensación de llenura y flatulencias alivia dolores musculares o articulares tiene propiedades antiinflamatorias por lo que es un poderoso calmante ante dolores articulares los pacientes con artrosis o pacientes con tercera edad pueden sentir alivio al aplicar un ligero masaje en la zona afectada en las farmacias se puede conseguir cremas o ungüentos de romero favorece la salud del hígado la bilis retenida en la vesícula biliar es expulsada gracias a la acción poderítica con la ovo de la hoja de romero el romero sirve para desintoxicar el hígado al mismo tiempo tiene una propiedad diurética antiinflamatoria sirve como protector hepático de esta manera se conserva la salud del hígado incentiva el crecimiento del pelo los beneficios en el cabello son muy destacados esta planta tiene la propiedad de dilatar los vasos sanguíneos permitiendo que los folículos pilosos se irriguen favoreciendo la circulación en el cuero cabelludo de esta manera el pelo crece más rápido luce más brilloso y fuerte se puede utilizar en la presentación de aceite de romero una o dos gotas para hidratarla o agua de romero la infusión se deja reposar unos 10 minutos en infusión en el pelo puede controlar el exceso de grasa aporta vitalidad a la piel es antioxidante antiinflamatoria y tiene propiedades anti edad por lo que se usa como tónico facial para combatir los radicales libres su efecto astrigente lo hace muy útil para dejar el rostro impecable libre de impureza y conservar la piel terza sin arrugas el aceite de romero parece ser eficiente como tratamiento contra el acné las manchas en la cutis además el aceite de romero puede aplicarse como tratamiento de belleza en zonas de las cejas pestañas ojeras incluso para atenuar las estrías en el cuerpo ayuda a bajar de peso tiene propiedades diuréticas por lo tanto puede utilizarse como complemento en dietas adelgazantes el té de romero combate la extensión de líquido además permite eliminar toxinas gracias a que incentiva la producción de orina efectos secundarios del romero es poco probable sufrir intoxicación con el consumo de infusiones o té sin embargo una sobredosis del mismo puede generar efectos secundarios 1 puede causar vómitos edema espamos abdominales irritación renal 2 el uso excesivo del aceite de romero puede afectar el sistema nervioso central causando incluso convulsiones contraindicaciones del uso de romero para la salud se considera una planta de uso medicinal segura sin embargo al realizar un té o infusión se recomienda no exceder la dosis de dos tazas diarias está contraindicado para los siguientes pacientes no debe de usar en mujeres en estado de embarazo o durante la lactancia paciente con cálculos biliares debe de contar con una supervisión especial se debe de ejercer especial cuidado en el uso del romero en niños ya bien sea en té aceite o el alcohol de romero el aceite esencial no se puede utilizar por tiempo prolongado ni en dosis excesivas hasta aquí hemos llegado espero que el vídeo sea de tu utilidad y no olvides en suscribirte al canal mundo natural todo para tu salud y darle a la campanita para no perderte de ningún contenido del canal y para seguir creciendo juntos hasta el próximo vídeo